En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bueno, como les dije, aquí estoy en el Colegio Americano de Bogotá, una institución a la que queremos mucho en Tacones Televisión, y estoy con uno de sus hijos, él es Samuel Roa, es un nadador, un campeón mundial de natación de aleta, y quiero contar esta historia tan bonita de él, porque los hijos del Colegio Americano también son especiales. Hola Samuel, mi niño, bienvenido en Tacones. Hola, mucho gusto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Samuel Roa Cárdenas, tengo 17 años, soy hijo del Colegio Americano de Bogotá, hago parte, conformo, hago parte del equipo de Bogotá, y asimismo, de la selección juvenil de Colombia de natación con aletas, y soy campeón mundial juvenil de la prueba de 3 kilómetros, y también soy campeón de los mil kilómetros. Entonces, imagina, ese guapote, es un niño bello, ahora sí, muy andino, parece hijo mío, hijo del Colegio Americano, y además campeón mundial de natación. Esas son las historias que quiero mostrarle a todos ustedes, que nos llenan el alma, que nos reconcilian con la vida de ver cosas lindas. Samuel, ¿tú desde qué edad estás en el Colegio Americano? Yo estoy en el Colegio Americano como desde los 5 años, sí, o por decirlo así, llevo 13 años en la institución, desde Jardín, y bueno, toda mi vida he estudiado acá, toda mi vida he sido parte del colegio, he participado en muchísimas actividades, y también he sentido ese amor por el colegio en toda mi vida. ¡Qué bonito! Cuéntame entonces tu disciplina, natación con aletas, es decir, tú eres un nadador de estilo libre, que es el que la gente conoce, pero con la observación de que tiene unas aletas de esas de caucho, y es una competencia a la cual tú ganaste un subcampeonato mundial en Italia, y el campeonato mundial que se celebró acá en Colombia, en Santa Marta, tú eres el campeón juvenil. Sí, exactamente, bueno, primeramente es un deporte demasiado hermoso, demasiado cíclico, muy veloz, porque viene siendo como una vertiente hacia la natación carrera, natación convencional, en el sentido en el que, bueno, a partir de que tenemos la posibilidad de tener aletas, pues se llegan a velocidades muy altas, y pues esa adrenalina, esa pasión es... Pero, ¿pero qué tan rápido es? ¿Y corres como un carro o algo así? No, tampoco, ni siquiera como una moto, pero podríamos decir que a comparación de la natación con carreras, pues siempre es una disciplina muy rápida, teniendo en cuenta que el récord mundial de 50 metros está en 13 segundos, entonces ya podemos hacer una idea de qué tan veloz es. ¿En 13 segundos el de con aletas? Claro, es que esto es como un propulsor, ponerse unas aletas en los pies es como un propulsor para un muñeco, ¿no? Algo así. Sí, exactamente, es un deporte muy fuerte, hay que tener demasiada disciplina, deseado, rugor, porque así como uno puede ser campeón mundial, muchísima gente quiere estar detrás de uno, quiere estar siguiéndonos los pasos, y esto es un continuo mejoramiento, uno no puede dejar de darlo todo en el entrenamiento, de botarlo todo, por decirlo así, en la piscina, o en el mar. Sí, porque también ustedes, mar abierto, ustedes también hacen esa parte, que además de la piscina también pueden nadar en ríos y en playas. Sí, exactamente, como bien decía, es un deporte en donde no hay que parar y está en los diferentes campos, en diferentes biomas, por decirlo así, tanto indoor, outdoor, o lo que es mar abierto, ¿sí? Entonces, claro, uno tiene la versatilidad de, por decirlo así, competir donde uno quiera, siempre y cuando haya agua. Mira, en República Dominicana, donde yo nací, tenemos un gran nadador, echemos para acá, para que no se nos vaya la imagen, que se llama Marcos Díaz, él fue campeón mundial de competencia mar abierto, ¿no? Y él nadó en el río Hudson, allá en Nueva York, y fue campeón mundial, y después fue ministro. ¿Sabes algo de Marcos? Es decir, yo te lo digo porque es como mi referente. Yo tengo dos referentes, Michael Fells, el nadador, ¿verdad? Y Marcos Díaz. Sí, claro que sí, también es un referente para toda América Latina, es un gran competidor de aguas abiertas, tanto como tuvo la oportunidad y fue el primero que atravesó el estrecho de Grebeth, y así mismo, pues, resultó ser una gran persona en el sentido en el que apoyó bastante el deporte en Latinoamérica y dio la posibilidad de que muchos jóvenes talentosos en el deporte también tuvieran la posibilidad de adquirir becas en diferentes partes de América. Sí, total. Mándale un saludo a Marcos Díaz. Dile, Marcos, te mando un saludo de Bogotá. Un saludo. A Marcos Díaz, nuestro Marcos Díaz, nuestro nadador dominicano. ¿Qué viene para ti? ¿Ya terminas el último año de colegio? ¿Quieres seguir nadando? ¿Quieres ir a la universidad? ¿Cómo será eso? Sí, pues, la verdad, quiero llevar las dos de la mano. Bueno, quiero seguir entrenando por mis sueños, porque, pues, esto no termina acá, a pesar de que sea campeón mundial. Pues, siempre mi más grande sueño ha sido obtener un récord mundial, así mismo como ser campeón absoluto, en cualquier prueba que se me posibilite, aunque ya tengo referencias, ya tengo marcas, y ya estamos en vistas de que se puede lograr, porque nada es imposible. Así es. Sí. Y también, en la parte académica, seguir estudiando, porque creo que va de la mano un buen deporte, un buen desempeño en el deporte también va de la mano con una calidad de vida profesional, en el sentido académico, quiero estudiar Administración de Empresas, bien sea acá en Colombia o internacionalmente, siento que también es una oportunidad muy grande, y el deporte, y todos esos talentos, porque no solamente es el deporte, sino cualquier talento que una persona pueda tener, hace, o permite que se le abran las puertas, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Total. Mira, Samuel, y tú usas redes sociales, porque yo me imagino que debes tener muchas admiradoras, ¿verdad que sí, amigos y amigas televidentes? Entonces, yo quiero que la gente te siga en tus redes sociales, que siga tu carrera como nadador, porque vas a seguir siendo un campeón mundial de natación con aletas, se escucha en eso, ya ese deporte va a ser olímpico, y vamos a tener a ese joven, van a ver como un campeón mundial con medalla de oro representando a Colombia, y representando al colegio americano, porque es un hijo del colegio americano además. ¡Ah! ¡Ahí están los profes tuyos! ¡Ay no, está muy chiflado esto! ¡Es el fan club de profesores de Samuel! Samuel, ¿cómo te sigue la gente en las redes? Bueno, nada más tengo una red social que es Instagram. Yo también, yo soy Instagram, tranquilo que estamos igualitos. Y en las redes soy Sammy, con Y, rayita al piso, roa01, ¿sí? Me pueden encontrar ahí. Y ahí compartes tus competencias y todo lo que te gusta. Sí, hay bastantes historias en donde pues te muestro todo lo que he vivido, así mismo todos los mundiales en los que he participado, y pues mi última competencia que fueron los Juegos de Mariplaya 2021, realizados en el Golfo de Morrosquillo. Y que ahí ganaste la competencia, por eso eres el campeón juvenil mundial. O campeón, o juvenil, el campeón mundial juvenil. Exactamente, sí. Y no, y darle gracias a Dios a la oportunidad que pues que me ha brindado, así mismo como mis familiares, al colegio, porque pues siempre... Es en tu casa el colegio americano. Siempre, exacto, siempre no es fácil llevar a cabo pues estas dos, como las dos, los dos ámbitos de mi vida personal de la mejor manera. Siempre lo he intentado, siempre lo he sacado adelante, y pues no lo he hecho solo, sí, no lo he hecho solo, lo he hecho también por gracias a mi familia, gracias a mis compañeros, a los que me han ayudado, dentro de mi vida y al colegio americano por permitirme también y darme la posibilidad de realizar estas dos cosas en mi vida. Totalmente, ya saben, sigan a Samuel, Samuel Roa, este campeón juvenil de natación con aletas, campeón mundial, que estamos muy orgullosos de él, el colegio americano también, es un hijo del colegio, un embajador del colegio americano, y te deseamos muchos éxitos, hijo. Síganlo en las redes, para que vean todo lo que va a ser, y ya lo verán en unas olimpiadas, ganando esa medalla de oro, representando a Colombia en esta disciplina que ya va a ser competencia olímpica. Samuel, te deseo muchos éxitos, hijo, Dios te guarde. No, muchísimas gracias a ti, gracias, gracias a todos ustedes, gracias a Dios y por permitirme este espacio para poderles compartirles un poco acerca de mí. Claro, y además les recordamos que hay admisiones abiertas en el colegio americano para el año 2022, recuerden que el colegio americano es un colegio calendario A, comienza en febrero y termina en noviembre, y los niveles de preescolar y primaria hay cupos para todos. En bachillerato es un poco más restringido, pero si su niño cumple con los requisitos no va a haber problema. Así que ya saben, el Colegio Americano de Bogotá es esta institución que amamos mucho y que tenemos grandes embajadores como Samuel Roa, un campeón de natación que representa a Colombia. Dios te guarde. Y ustedes sigan en Tacones Televisión que hay mucho más. ¡Suscríbete al canal!